¿Qué es el sobrecrecimiento gingival? El crecimiento excesivo de la encía es el agrandamiento de las encías en la boca. La afección generalmente es causada por medicamentos, como medicamentos para la presión arterial alta o medicamentos antiepilépticos. También puede haber una causa genética, para la ampliación. Otros factores de riesgo incluyen enfermedad de las encías y mala higiene. Una persona con crecimiento excesivo de encía puede tener problemas para masticar y mantener los dientes limpios, ya que el tejido de las encías crece entre los dientes. Las causas más comunes del sobrecrecimiento gingival son los bloqueadores de los canales de calcio, que se utilizan para tratar la presión arterial alta y la fenitoína, y los medicamentos anticonvulsivos para tratar la epilepsia. Un inmunosupresor, la ciclosporina, también puede causar agrandamiento. En algunos casos, los pacientes pueden recibir bloqueadores de los canales de calcio y ciclosporina, lo que aumenta aún más el riesgo de crecimiento excesivo. Por lo general, el crecimiento excesivo se observa aproximadamente un mes después de que el paciente comience a tomar el medicamento. Cuando las encías se vuelven demasiado grandes, el tejido se vuelve más fibroso. Por lo general, las encías están inflamadas y rojas. El área de las encías más comúnmente afectadas es la papila interdental, o tejido entre los dientes, particularmente las papilas entre los dientes frontales. El sobrecrecimiento gingival puede ser doloroso y desfigurante. Por lo general, hace que las encías sangren y puede hacer que los dientes se aflojen. También puede causar problemas graves al hablar y comer, ya que la forma de la mordedura cambia, lo que dificulta la masticación. La condición también suele aumentar el riesgo de un paciente de infecciones orales y enfermedad periodontal. A medida que las encías crecen sobre la parte superior o la corona del diente, el cepillado diario y el uso de hilo dental pueden volverse difíciles. El crecimiento excesivo puede conducir a caries, ya que un paciente no puede limpiar sus dientes correctamente. Aunque la falta de higiene y la enfermedad periodontal pueden llevar a un crecimiento excesivo, el agrandamiento de las encías, también puede causar la enfermedad de las encías. Una forma de reducir cualquier problema dental causado por el crecimiento excesivo de la encía es hacer que el paciente acuda al dentista cuatro veces al año, o cada tres meses, para limpiar los dientes y extraer la placa. En cada revisión dental, el paciente debe recibir instrucciones para la atención domiciliaria adecuada. Algunos pacientes pueden encontrar que el enjuague con solución de clorexidina al 0,12% también reduce el crecimiento excesivo. Si el sobrecrecimiento gingival es causado por medicamentos, es posible que algunos pacientes deban retirarse del medicamento para disminuir el crecimiento excesivo. La interrupción de la medicación puede no ser efectiva para pacientes que han tenido agrandamiento de las encías durante un largo periodo de tiempo. Algunos medicamentos, como los antibióticos o los medicamentos antimicóticos, pueden disminuir el crecimiento excesivo. Un estudio de 2011 sugirió que el tratamiento con ácido fólico puede reducir el sobrecrecimiento gingival causado por la fenitoína.